Playas, ríos, pantanos, lagos, piscinas, balsas, zonas de aguas prohibidas. Las noticias de ahogamiento son habituales cuando comienza el buen tiempo. Son una amenaza grave que se cobra la vida de 236.000 personas cada año, según la Organización Mundial de la Salud. Está entre las 10 causas principales de muertes de niños y jóvenes en todas las regiones del mundo, en particular de niños menores de 5 años. Dicen los expertos que solo hacen falta dos centímetros de agua y dos minutos sin supervisión para que un pequeño pueda ahogarse. Por eso hay que extremar la vigilancia continua por parte de los mayores. En España, solo durante el pasado mes de junio, 35 personas perdieron la vida por esta causa, 90 en los primeros seis meses del año. Ninguno de los 35 fallecidos estaba en un espacio acuático con vigilancia. La Federación de Salvamento y Socorrismo anota cada suceso y ofrece datos puntuales de ellos. En lo que llevamos de julio, son siete los menores de edad que han muerto ahogados. Andalucía ha sido la comunidad autónoma con más ahogados, seguida de Valencia, Cataluña y Canarias. La OMS nos recuerda que hay muchas medidas útiles para prevenir los ahogamientos. Vallado de piscinas, cubiertas de pozos, enseñar natación a los más pequeños, medidas de prevención personales, pero también pide a los países que apliquen políticas y leyes eficaces para mejorar la seguridad en el medio acuático.